Solo recuerdo aquellos besos que nos dimos sin cesar Donde la luna se atestigó de tu inocencia nada más Y en la playa, sobre la arena, nunca se puede olvidar Aquella canción que nos dedicamos y cantamos juntos Nanananana, nanananana, no son como decirte que tu cuerpo me tiene Nanananana, nanananana, un poquito loco y poco a poco me defiende Nanananana, nanananana, cuánto desearía que me dieras de tu tiempo Nanananana, nanananana, entrégate por si mañana ya no te tengo Dime si te cuenas aquel dia cuando ambos lo hicimos en mi cuarto Y ahí en mi cuarto y los dos perdidos en un viaje te miraba y te llevaba a lo alto Un viaje a la luna si me lo pidiera De llevar una estrella que aún la quisiera Pero todo cambió, ya no me atrevo Pero todo cambió, ya no me atrevo Y es mi cabeza que sigue dando verdad Todo alivia mis penas y no te das cuenta No me digas que no me da el deseo Y no me digas que no, si en ti lo veo Na 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 na, na 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 Lo siento como deciste que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Un poquito loco y poco a poco me detiene Na 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 na, na 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 Cuánto desearía que me dieras de tu tiempo Na 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 na, na 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 Y llégate, por si mañana ya no te tengo Y yo siéndome loco como si no conozco de su trampa y su maldad Y ahí llega con su mini falda como aquella noche que yo me enamoré Ya te noto sudando, agotar contra tu cuerpo Y yo loco por llevarte donde nadie está viendo No me digas que no me da el deseo Y no me digas que no, si en ti lo veo Na 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 na, na 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 Lo siento como deciste que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Un poquito loco y poco a poco me detiene Na 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 na, na 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 Cuánto desearía que me dieras de tu tiempo Na 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 na, na 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 Y llégate, por si mañana ya no te tengo No digas nada, no me engañas, no notas tu mirada Que hace falta una dosis de mil besos Me miro en el espejo, aparece tu reflejo Y al voltearme no te veo No pido nada, solo un minuto del tiempo Y aclararme lo que siento por dentro Y ordinar mis sentimientos Y borrarte del sistema para ver si aún te quiero Na 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 na, na 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 Lo siento como deciste que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Un poquito loco y poco a poco me detiene Na 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 na, na 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 Cuánto desearía que me dieras de mi tiempo Na 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 na, na 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 Entrégate, por si mañana ya no te tengo Nosotros somos los duros Los duros Baby Ratty Gringo M Music Nosotros somos los duros Cantarilla el Internacional Satana el Golden Boy Emil el Poderoso M Music M Music